Hay algunas molestias, pero estamos atendiendo a los comerciantes. No hay ningún caos, como se dice, lo que hay es una fila para pasar por ahí, que es diferente. Pedimos comprensión a la ciudadanía. Son obras que la ciudad necesita. En algún momento dado hay que hacerlas. Lo mismo es ahorita que en mayo, en abril o en septiembre. Es lo mismo. Finalmente, tarde o temprano, son obras que la ciudad requiere que se hagan. Pedimos comprensión, pedimos disculpas por las molestias que ocasiona, por los inconvenientes. Pedimos comprensión también y estamos en toda la disposición de apoyar a los comerciantes que se sientan afectados. Se está platicando con ellos. Hubo una reunión con el director de tránsito. Quedaron más o menos satisfechos los comerciantes con las alternativas que se manejaron. Estamos en la mejor disposición de analizar propuestas alternativas, pero las obras no se pueden cancelar. Las obras que se tienen que hacer son obras que la ciudad necesita. ¿Y se retrasan los tramos? No, si la retrasamos la vamos a tener que hacer más adelante. Y las molestias que se generan ahorita se van a generar más adelante. Es la misma. ¿Y el atiófilo Borruna cuando entra? También ya está por empezar. Aquí la situación que se tiene es que el contrato marca fechas. Tiene un término, el contrato. Un contrato que se celebró desde la administración anterior. Tiene que cumplirse. Tiene efectos legales hacia las partes. En este caso la empresa que está haciendo la obra y el municipio por otro lado. Bueno, pues hay que cumplirlo, pero es una obra que en las calles en que ya fue terminada, como la López Mateos, por ejemplo, que los conductores disfrutan de una buena infraestructura cuando transitan por ahí y ya no pasa nada. Se olvidan de las molestias y así va a estar sucediendo en cada una de las calles. ¿Está todo listo para hacer un proyecto? Sí, ya está todo listo. Por ahí estaremos el lunes.